Ahí estamos en vivo de nuevo, volvimos, ahí esperemos, todo con señas, a ver ahora, ahora no se escucha, se escucha ahora, si, ahí está, ahora si, buenísimo, la tercera es la vencida, no pasó, gracias por avisarnos, ahora si, ahora si, entonces mil venciles traje, como andan, no costó mucho traerla, la verdad es que vino encantadísima a pintar un ratito, a divertirnos un ratito, a remonar tiempo, 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 el año pasado, el año pasado, si, bueno, igual el programa se empezó a ver este año, en marzo, nosotros lo grabamos el año pasado, se emitió este año, a partir de marzo, sigue viviendo, sigue viviendo, hasta que grabemos nueva temporada, bueno, lo que vamos a hacer, ya están, ya escuchas, ya tenemos, vamos, Vamos, gracias. La idea es esta, vamos a pintar unas flores a mano, pero más que alzada. Yo simplemente lo que hice, ven acá, planteé con un lapicito de carbón las flores y unas hojitas, pero miren lo que son, cualquier cosa, un lápiz, un lápiz de carpintero, una tiza, lo que tengan en casa. Ustedes ya saben que esto es siempre la idea y ustedes hacen lo que quieran. Bueno, planteé las flores, cinco pétalos, porque una profesora, una mía, Teresita, me dijo, es profesora de botánica, y me dijo que las flores, cinco pétalos, si no, es un cachivache. Contemos que este es un silloncito estilo cromensal de pino que Meli le dio dos manos de bata y después yo lo gasté con mi hija. Hicieron la ura. No, somos tipo asistentes. No, somos compañía. Equipo. Esto se llama equipo, gente. Todas, pasamos todo. No, sin equipo no sirven las cosas. Desgastamos un paquitito con la lija en algunos lugares y después mamá ya me las tío sus flores. Y ya tengo un alta por la base dada para que vean, porque la idea es que después yo voy a trabajar húmedo sobre húmedo. Entonces, mientras August me ayuda, porque para eso estamos juntas, como siempre. Para eso vino Augusto. Sí, ya. Hoy me iría a decirte. No, no, siempre, siempre estamos juntas. La idea es que, miren, yo me voy a acercar porque quizás les tengan que agregar un poquito de agua porque en este momento estamos decorando. Entonces, a veces necesitamos que la pintura corra un poquito más. Y yo lo que voy a hacer es simplemente, fíjense, dar bases. Las bases no necesito que sean sumamente prolijas. ¿Por qué? Porque arriba de esto, no saben lo que va a pasar. Millones de pinceladas de otros tonos. Esa es la parte más divertida, las pinceladas de después. Sí, esto es un bajón. Yo no les voy a negar que a mí dar bases no me gusta. Por eso ahora después les voy a pasar. Acá les muestro. El pincel de las hojitas se lo voy a pasar a Agustina para que ella se entretenga y yo les voy a dar base a las flores. El verde es el lemongrass. Este es el lemongrass, sí. Que después arriba vamos a usar los amarillos, vamos a usar turquesa, vamos a usar el sky. Es un estilo de flor muy suelta, muy fresca y que aparte se está utilizando mucho ahora. Entonces, por eso nosotros queríamos mostrarles lo simple que es hacerla y que todas pueden hacerla. Simplemente es una cuestión, me parece, de ir probando, ¿no, mami? De ir practicando. Mira, yo, la verdad, no sé ni lo que voy a hacer acá. Estoy pintando. Vamos a hacer un vivo de Omaichó. Bueno, sí, sí. Estamos haciendo un vivo de Omaichó, que está Meli, está Agustina. Estoy consciente de donde estoy, no se preocupen. Tomé la pastilla correcta. Está todo bien. Pero el tema es que esto es muy creativo. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, esperen que me voy a poner un poquito más cómoda porque ahí está. Lo que yo estoy haciendo acá es un poco dar las bases, pero después las pinceladas van a ser tan libres que vamos a ir viendo qué colores uso porque vamos a usar una gama de colores linda. Vamos a trabajar acá, creo que vamos a hacer con los turquesas el sky, me gusta mucho. Acá quizá le demos con el... El sweet pink. El sweet pink, ¿te gusta? Ah, sí, me gusta. Acá iban a hacer el sweet pink y acá iban a hacer la que es más fin con... Vos viniste para esto. Vos viniste para esto. Vos viniste. Yo nací para este momento. Seguí con las hojas y yo voy a empezar acá. ¿Qué hojas? Ah, de acá. Vos seguís con eso. Yo me vengo para acá. Miren lo que hice. Tenemos acá el fucsia y tenemos el sweet pink, que es una mezcla que es mortal. Yo ahora lo que voy a hacer es dar las bases con el sweet pink. Fíjense que usamos pinceles. Traten de que los pinceles estén lindos. Pero si no tienen pinceles lindos para esto, da igual. Les voy a ser muy sincera. Yo voy a empezar dando las bases y fíjense que la idea es que simplemente me cubran el váter de fondo. ¿Ven? ¿A vos cómo vas? Prolegitamio, ¿eh? Mirá, estoy prolijando las tuyas, ¿eh? No te quiero decir nada más. Sí, pero después vos no te preocupes. Vos no te preocupes. Yo soy un top. Sí, la polo tiene top. Sí, sí, tenés un top. Yo tengo que hacer todo muy prolijito. No, el top de Agustina es grosso, ¿eh? Yo, la verdad, esa no se la heredé yo, ¿eh? En el trabajo soy muy prolija. Sí, sí. Me gusta todo bien terminadito. Sí, sí. Oye, acá están tirando una idea muy buena, que tienen que dar un workshop juntas. Bueno, cómo no. Cuando quiera. Estaríamos lindos. Yo no tengo problema. Pero trabajo mucho también. No les voy a negar que estoy tallera full. Claro, mamá no está dando workshops porque ella da clases en taller regular. De martes a sábado. Ah, ¿dónde? Mañana y tarde. En zona oeste, en Merlo. Sí. Y yo trabajo mañana y tarde. Claro, doble turno. Claro. Soy así como... Sí, sí, sí. Es tipo hormiguita trabajadora. Sí, vos. Que aparte ya nos hicimos re amigas con las alumnas. Ya son más que alumnas, no sé qué son. Son como mi familia. Claro, tiene alumnas que hace como 10 años que van. Nora 17. Claro. O sea, vi crecer a sus hijos. Vimos cosas tristes, cosas lindas. O sea, se ve todo ahí. Y eso como ya no sé qué. Sí, nacieron tus nietos, los bellas. Los bellas. Sí, pasó de todo. En los terceros de arte como que se empieza a compartir la vida misma. Obvio, sí. Bueno, también mis talleres regulares. Yo hará 2, 3 años que estoy con estos grupos. Y la verdad que sí. Que son parte de tu vida social. Y como que vas y ya sabés que vas a conversar de temas de ellas. De temas propios. Pintás. Tomás un mate. Nos reímos, lloramos. Es el número de cumpleaños. A veces hasta lloramos. No nos voy a dejar que alguna tiene un problema serio. Y terminamos llorando todas. Pero bueno, no importa. Eso es parte de la vida. Y eso es un taller. Y cuando estamos cómodas, resulta que la gente no se va. Se queda con nosotros. Y nosotros pasamos a ser parte de su vida. Entonces, después, ¿qué pasa? Te quedás ahí. Y es verdad que no aguantan, por ejemplo, las escas de grabación. Sí, está en parte. Nosotros que estamos grabando para el programa que hacemos en Magic, suspendemos todo lo que es talleres regulares. Claro. Porque es muy intenso. O sea, va a ver. Y nos esperan. Y después retoman. Y nos siguen. Nos preguntan cómo va el programa. No, ya no van a correr. Acá me preguntan, Marta, si tenés lugar en los talleres. Para sumar más alumnas. Sí. Algún lugarcito queda. No hay mucho. Bien. No hay mucho. Pero sí. Después Patsy. Que la adoro a Patsy. Es de Zona Sur. Patsy, a vos suele ir a Artística Bienaventurada en Banfield. Así que, fíjate que Andy va subiendo todo a, bueno, Patsy es clienta de Bienaventurada. Va subiendo todo a las redes. En mis redes subo todos los días. Agus también, sí. Subo todas las fechas y lugares de mi workshop. En mi Instagram es agugaya.ok. Y ahí siempre van a ver mis historias. Todos los días estoy subiendo la fecha próxima del workshop que viene. Así que. Nos están viendo desde Uruguay. Estuve ayer la semana pasada. Amé Uruguay. Hola. Uruguay tiene una alumna uruguaya que la amo. A Graciela. Que es la persona más correcta. Yo me voy a hacer acá. Más tranquila. Amo eso del Uruguay. Y son re tranquilos. Ustedes fíjense. Dice acá una cosa. Porque no son los pétalos, ya los perdimos. No se asusten. Es una mancha de fondo, digamos. Porque después arriba de esto viene la historia. Vos acá, ¿qué le vas a dar a vos? Que yo me olvidé. El marfil. El marfil, dale. Vos me das marfil acá y yo voy haciendo los amarillos del centro. Sí, obvio. Que para eso voy a usar. Primero le voy a poner vainilla. Pero ni siquiera voy a limpiar el pincel de lo que tenía. Miren la que... Con el mismo pincel sucio. Con el mismo que usé el fucsia. Porque no me importa nada. Ustedes ven que estoy así como loca. Pero no es así. No es así. Yo soy una persona bastante coherente. No, no, no. Pero es así. Sí, es así. Por favor. No mientas, Marta. No mientas, Martita. ¿La gustinita? ¿Me invitaste para qué? Por favor. Para criticarme. No, está muy... Está liberada de Martita este año, podríamos decir. Está así como haciendo su vida. Haciendo lo que le gusta. Cantando. 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 ¿Cantando? ¿Cantás? Cantando un coro. Cantando un coro. ¿La parte es cierto que me contaste? No, y además... Ay, no vais a la parte que lo fui. Quiero que nadie sepa... Para esto también vine, obviamente. Y para bandas las mueren, ¿no? Claro. Para divulgar mi parte oscuro. La mamá se reencontró... ¿Para qué es una banda bandas de adolescente? ¿En serio? No, canta súper bien. Canta también. Y además toco un poco la guitarra. Ahora voy a aprender más. Vale, vale. O sea, me encontró con un miembro de su banda cuando era adolescente. Entonces, ahora cada tanto se juntan con las mujeres de este señor, con este señor. Oki, se llama mamá mismo Oki, 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 Oki. Y... ¿Cómo se llamaba la banda? En este momento cuarto creciente. Cuarto creciente. Oki no pertenecía a cuarto creciente. Era admirador de cuarto creciente, pero tiene su banda propia. Ya somos todos. Bien. Veje. Ya somos todos. Estamos ya... Acá tenemos tres generaciones, ¿eh? Porque acá está también Simón. Está muy... Que vino, sí. Lo tenemos entretenido con el celular concurrante. Hoy vino Simón. Pachu hoy no vino a hacerle compañía. Bueno, y seguí con todos. Bueno, yo tenía que seguir contando. Bueno, y cada tanto se juntan a tocar algo así de Bossa Nova. Ay, le muero. Me encanta la Bossa Nova. Re lindo. Re lindo cantar Bossa Nova Nova. Pero bueno, ya está. Y eso... Sí, bueno. Yo les digo a las chicas, no se asusten. No vuelvo tanto y me voy a rockear. Es decir, más tarde. Sí, sí, sí. Podrías cantarnos algo, Gartita, ¿eh? Ya que te tenemos acá. Gracias. No, no, no te has cantado. Ya es mucho, chicas. No, me parece un huevo frito. ¿Estamos ahora? Sí, sí, lo ves de lejos parece un huevo frito, en serio. Yo no quería decirles nada, pero de yo por lo menos de acá lo veo un huevo frito. Yo no, porque se me pasó por acá. Yo les voy a decir a mis alumnas, a mis alumnas les digo, por ahora es una porquería. Te va a quedar bien. Te va a quedar bien. Es como, claro, mirate, yo tengo toda la fe. Yo esta ya la tengo, sí, sí, ya está. No, 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 diga, dale con el secador de pelo que acá se puede hacer de todas las chicas. Nos esperan. Sí, ahora. Si tienen alguna pregunta sobre la fe. ¿Cuál es la fe. No, no, aquí está. No, no, aquí está. Porque vida personal no. Sobre la fe. Yo no respondo. Van a hacer ruido un poquito con el secador de pelo o no queda otra. Sí, 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 necesito secar porque después voy a pincelar arriba otra vez. Esto es la base. Yo voy a volver a aplicar el color de fondo otra vez, pero esta vez lo voy a trabajar con las pinceladas de otro cuadro es el precio, para que sea muy valioso. Bien. No saben las palabras de cariño que están acá dándoles a las dos. Están todas contentas. Acá piden que cantes. Gaby Porcio pide que cantes. Las chicas tienen Instagram, sí, Sil. Fijate que yo las arrodé en la publicación de ayer y obviamente las voy a arrobar a las dos en la publicación de hoy. Y aparte hay algunas historias que fui haciendo antes de que arrancaran. También están arrobadas ahí. Dicen huevos fritos pero bien cocinados. Como más potencia porque va a ser mucho ruido porque esperaba que tengamos más allá. Los dos también. Marta dicen que estás hermosa, que te queda re lindo el pelo así. Ay, pero eso no hace el pelo. La de vosotros no tenés un chiquito y que la primera se queda tan lindo. Te queda más lindo. Te quedo con cositas más bolas. Ahí son. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Están placas. No sé si mataron así. Hay una renovation ahí. Notoria. Hay un banco que me invita mucho plata. Hay mucho más. No, no, no. Podemos hacer una cosa. Dejamos un link de Mercado Pago. Van pagando por información. Claro. Yo voy escribiendo la novedad de mi vida. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Abasta, canta, va coro, nieto, pierna. Sí, el domingo que viene tenemos un concierto. No se va a escuchar. ¿Será que ahora lo decís cuando? Porque no se va a escuchar. Está, está ahí, ¿no? Ahí está. Conta. Ya esto está seco. Sí, está bien. El domingo que viene tenemos un concierto de coro, con el coro El Castelar. Este, ya sé, bueno, si quieren ir, no sé ni dónde es, pero yo lo dejo un día. Vaya, no sé dónde es. No, 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 felicidad re bien. Claro, vayan, no tengo ni idea dónde es, pero ustedes vayan igual. Yo sé qué es El Castelar. Bueno, voy a El Castelar también. Tengo una entrevista. Porque yo subo la dirección. Muy bien. Subirá en Instagram. Sí, sí. Guayra bien. Prometo, pero la verdad no sé dónde tengo que ir. Ya, este, alguien me va a llevar. No. Puchame, Martita. Qué miedo. Porque tú no vas a empezar. Y por esta, ¿no? ¿Querés que te vas a humedecer? ¿Vos la base? Eh, le voy a dar otra vez el, 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 el fucsia. El fucsia y después voy a trabajar con Sweet Pink, que me encanta mezclar. Porque no saben, esta mezcla es una bomba. Sweet Pink y Magenta, me encanta. Y más, el, el, este, el marfín. El marfín. Oye, disculpen, estoy como, no pasa nada. Pero bueno, vamos a meter marfil acá. Yo les aconsejo sacarlos de los potes y ponerlos en bandejitas. Porque ahora, la idea es que vamos a pintar así de un modo medio artístico. Entonces, nos conviene tener los colores en la paleta. Y voy a agregar uva también, porque este me va a dar los oscuros. Entonces, miren, ven, yo tengo acá una gama súper linda, muy bien armada. O sea, una, que, 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 que es como armoniosa. Y nos vamos a mandar a la gama. Lo que voy a hacer primero es otra vez dar los toques de el fucsia. Digamos que se trabaja húmedo sobre húmedo. Claro, ahora vamos a empezar, quizá agreguen un poquito de agua a la pintura, porque yo la necesito bastante húmeda. Pero eso, yo, podemos hablar de eso, del tema del agua. Porque a veces creen que es picado agregar agua a la pintura de la masa. La realidad es que yo lo que siempre explico es que uno no recomienda agregar agua cuando estamos dando base, cuando estamos pintando muebles. ¿Por qué? Porque cuando uno agrega agua, al diluir un poco la pintura, se pierde un poco el poder cubritivo. Pero esto no quiere decir que cuando uno está haciendo alguna pintura decorativa, como son estas flores, si necesitamos que esté un poquito más fluida, se agrega agua a la pintura. Eso lo tienen que manejar ustedes. Eso, muy buen consejo. Porque la pintura, mandan ustedes en la pintura. Es lo que uno va necesitando. Yo lo que voy a hacer es un doblez en la flor. ¿Cómo hago un doblez? Con el mismo uva. Ven, acá tengo un poco de fucsia y acá le meto un poquito de uva. Fíjense que hago como una doble carga o una cosa así. Pero ni siquiera se tienen que preocupar si no lo saben hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, ¿qué pasa acá? Parece que este pétalo se hubiera doblado un poquito. Ah, es verdad. Entonces, lo que voy a hacer... Esto genera como oscuridad y esta es la parte de luz, entonces parece como que estuviera sobrepuesto. Voy a preguntar yo, ¿eso es un flotado? Eso sería un flotado. También se puede hacer con pintura latiza. Los flotados se pueden hacer con óleo, con pintura latiza, con lo que ustedes quieran. Así que se puede llamar un flotado o se puede llamar doble carga porque vos no tenés la base con fucsia. Claro, tengo el pincel sucio de fucsia, que yo nunca lo limpie porque los colores son compatibles. Si yo acá tuviera quizá un marrón y le quiero agregar fucsia, me va a salir un color espantoso y entonces voy a lavar el pincel primero. Pero como estos dos colores sí son compatibles, son lindos, son armoniosos, yo dejo el pincel como está. Entonces, ¿qué pasa? Acá yo voy a ver qué pétalo está arriba y qué pétalo está abajo. Entonces, como este grandulón me conviene que esté abajo porque es un poquito grande, ¿qué hago? Le doy ahí un poco de el uva. ¿Ven? Vuelvo a mojar el pincel. Claro, ahora viene la historia porque hasta hace nada. Esto es un manchón. Yo lo estoy viendo, no se preocupen. Sé lo que ustedes están viendo. Y ahí, ¿ven? Empiezo a separar. Pero a este también, a su vez, le voy a dar... Vamos a darle así algunas pinceladas. Ya vamos a empezar a hacer las locuritas. Aparte, lo bueno es que vos podés decir en el momento qué es lo que vas a hacer. Siempre se decide en el momento. Uno, la verdad, nunca sabe lo que va a hacer. Al menos yo, les soy muy sincera, nunca planeo nada. Incluso, ustedes se van a reír, pero a veces voy, estoy grabando algo en la tele y cambio las cosas en el momento porque se me dio en ese momento que no me gustó como lo había planeado. Y nadie se entera y todo sale bien, pero uno tiene que hacer lo que le gusta en el momento. Siempre hay que trabajar a gusto. Y si ustedes van a un taller y de pronto tienen que cambiar alguna técnica y tienen que, no sé, planearon pintar en turquesa y de pronto ese día están para el rosa, y bueno, pintan rosa. Es así la historia. No se queden en lo que pensaron. Claro, no se traben. Siempre se ponen a trabajar y se largan. Porque hay veces que, a veces uno como que vibra con ciertos colores. Sí. Hay gente que, por ejemplo, vibra con los colores cálidos, con los colores fríos. A mí pasa con los celestes y los verdes. Y bueno, a mí me pasa exactamente igual. Tienes que hablar de la cinevista, más bien un poquito. Acá es también incómodo el tema de la apoyabrazos de este silloncito para meter la mano. ¿Querés que me corra? A ver, nos ponemos un poco más para eso. ¿Qué te parece? A ver, corre. Ahí está bien. Ay, estoy mejor. ¿Ves? Ay, mirá cómo va a quedarme. Esperá que voy de acá ese hermoso. De lejos no sé qué ni no sé. Esperá que voy de estirado. Fíjense la mezcla. ¿Estás bien? Sí. Fíjense la mezcla que estamos haciendo. Que capaz que ustedes no se hubieran animado. Yo les quiero mostrar bien el detalle, por eso estoy... Y yo estoy tirando pinceladas. Pinceladas así a lo kamikaze, ¿eh? Porque no sé qué voy a hacer. Voy marcando... Sí, decime. Me preguntan acá qué tipo de pincel es. Este es un angular común, el que usan para acrílico. Y después tengo un redondito que voy a usar, que los redondos siempre les aconsejo que inviertan en un buen pincel redondo. Redondo es aquel que tiene la virola redonda, ¿ven? Sí. Que es toda redondita. Y el pelo corto. De fibra. Si ustedes de fibra en este caso. Hay también de pelo de Marta, pero ese ya se les va un poquito caro. Y el pincel liner es de la misma manera, pero que tiene los pelos más largos. Entonces el pincel liner carga mucha más pintura para hacer líneas más largas, que también lo vamos a usar después. Bien. Y acá tengo, ¿ven? Esto es virola chata, pero un pincel angular. También está el pincel chato, que sería la misma virola que esta parte de metal, pero está cortado derechito. O sea, como un flequillo... ¿Rolinga? Sí. Ahí vamos, ¿ven? Fíjense qué lindo queda. Sí, hermoso, se ve hermoso. A mí me encanta la mezcla esta. Está divina. Y esto recién empieza, ¿eh? El sweet pink con el foco. Esto recién empieza. Queda hermoso. Les aviso que estamos así tirando pinceladas a los pavotes como para que empiecen a moverse estos pétalos. Pero ustedes se tienen que tomar el tiempo que necesiten, porque esa es la historia. No importa que le den... A veces las alumnas protestan, digo, dale una pasadita más. Pero si hace falta, se da. La pintura no tiene un tiempo. Es relajante, tiene que ser relajante. Exactamente. No hay tiempos en la pintura. Es un tema cuando quieren terminar todo ya, ya, ya. No, no. En esto no. Porque pierden el propósito del por qué están yendo tal vez a un taller, que es desconectar un poco. O el por qué también se sientan en su casa a pintar una flor. Que a veces uno tiene que hacerlo para cambiar la rutina, para salir de lo que haces diariamente. Hay que hacerlo con relajo, con tranquilidad, para desconectar. Bueno, aparte, cuando hay los pintores de cuadros, a veces tardan años en terminar. Y a veces lo terminan, lo exponen y después vuelven a modificar el mismo porque le encuentran algo que... Totalmente, totalmente. Yo, hay trabajos que he tardado cuatro o cinco meses en pintarlos y no me importó nada. Que me preguntan, ¿y cuánto tardaste en pintar eso? ¿Qué sé yo? No sé. Porque lo iba haciendo, claro. Claro. Lo iba haciendo muy a poco, lo tenía en el atril y por ahí pintaba un ratito, después iba a hacer otra cosa. Tuve momentos que había exposiciones y bueno, con ocho horas de trabajo, como un señor que trabaja en una fábrica. Me sentaba ahí, me levantaba a trabajar y bueno, había que trabajar porque había que entregar el trabajo porque tenía que estar listo en una fecha. Todo es relativo, cada uno tiene su estilo de pintura. Marta, ¿no podrás acercar? Así las chicas ven cuando vos tocas. Dale, ¿ahí? Ahí, sí. Ven, acá sigo con el sweet pink que me encanta, lo puse arriba de fucsia. Aparte, ¿cómo cambia? Era un manchón. Y le voy a meter un poquito de blancos también. Porque esas son sombras y luces, digamos. Claro. Ven, y vamos... Y vamos dando ahí. Dicen que es una clase maestra lo que estás dando. Ay, gracias. Gracias. Así. Los colores que está utilizando Marta son... Uso el fucsia de base y después está dando pinceladas con sweet pink, con marfil y con uva. Ven, ahí yo termino con este pincel. Voy a pasar al otro, porque ahora vienen algunos detallitos que me gustaría que después quizá yo vuelva esta flor y siga, ¿eh? Claro. Eso no quiere decir que cuando tenga pintada la de al lado no me venga esta y le quiera dar unos toques. Estoy mezclando, ven, ya con el pincel redondo. Fíjense que el pincel redondo me permite hacer más detalles. Acá le pongo un poco de oscurito. Ay, qué hermoso. Acá le ponemos otro poco de oscurito. Empiezan las líneas ahora. Y nos vamos a venir desde el centro. Sí, sí, son lo más. Y porque le dan como movilidad. Claro, queda como... Ven, y nos venimos así desde el centro. Miren la mano. La mano hace esto, vuela. La mano está volando. Eso lo haces con el pincel redondo. Esto es un pincel redondo de buena calidad. ¿Qué es lo que yo les digo? Inviertan en un buen pincel redondo. Los de mala calidad lo que pasa es que se les deforma muchísimo la punta. Claro, el tema es que la punta... Después vamos a hacer alguna comita, algún detalle, y yo les voy a mostrar por qué un buen pincel redondo. Porque el buen pincel redondo, así sea un número 16 o sea un pincel grueso, cuando ustedes lo quieren usar para hacer una línea finita, también la puede hacer. Porque tiene un corte de pelo tan bien hecho que ustedes lo pueden usar hasta para hacer líneas suaves, digamos, líneas finitas. Eso es lo que tiene de bueno un pincel de buena marca. Entonces, a veces hay que dejar un poquito el pincel de los chinos, disculpen que voy a decir esto, y comprarse un pincel de buena calidad. Los pinceles chinos vienen súper bien para dar bases... Ojo, el que estuve usando el angular es un pincel chino de buena calidad, que también los hay. Hay que saber elegir. El tema es que cuando llegamos a los redondos todavía le falta un poquito para hacer lindos pinceles. Fíjense como yo con el blanco estoy despegando los pétalos y simplemente hago unas pinceladas muy sueltas porque quiero que un pétalo se me vaya despegando del otro, ¿ven? Y ahora vuelvo al uva, que este me faltó acá. Dicen que es muy gratificante volver a escuchar tus explicaciones. Ay, gracias. A mí me encanta explicar porque soy... Bueno, entonces podés venir más seguido, Marta. Primero que soy súper charleta. No me para nadie. Ah, vos si querés jubilate y la traemos a Marta. Como quieran, no hay ningún problema. No, no, la que se jubila soy yo. Me jubilo este año, chicos, pero no voy a seguir... No seas sucia, Melisa. Yo me estoy jubilando ya, en realidad. Ella le gusta sembrar así como cosas feas. No, no, yo te quiero. Ya me lo hizo también en Córdoba, La Malvada, y le sacamos la ficha al toque. No, no, la que se jubila soy yo. Oye, pará que después se piensan que nos peleamos en serio, nosotras dos. Por favor, te lo pido. No entienden mi humor así y después preguntan... ¿Estás peleada? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Totras hablas de mi vida privada? ¿Dicen cada palabrota estas chicas que yo realmente no las supero? Miren que yo soy malhablada, pero no las puedo superar. Madre, ¿qué aprendí de ti? La mandaste a mí. Hay palabras que he aprendido de ti. No, no, no. Marta. Bueno, no digamos más nada. Marta. Ay, qué mala que es. Ahí me parece que andamos. Sí, ahora la voy a mostrar de lejos. Ah, se ve hermosa. ¿Ven que tiré pinceladas así a los pavones? No, no, no. Una belleza. Quizá... Ah, esperen que me falta acá. Estoy viendo de lejos. Que acá, pobrecito, a este sector no le hice nada. Acá Díae le pregunta si los toques arriba del rosa se lo das con la pintura seca o húmeda. Está pintando todo húmedo sobre húmedo. Primero di la mano del fucsia seco. Claro. Y la sequé. Y ahora toqué con un poco de fucsia y vuelvo a hacer todo en húmedo. No, no, no. Yo quiero que pinte. Este ven se me fue para cualquier lado. Yo quiero el huevo frito que me pinte. Ay, el huevo frito. No, es que te falta, Mami, que te habías hecho antes. El centro. No, el reborde es más oscuroso. Ay, pero es el que es la llena. Ah, es el que es la llena. Pará, ansiosa. Bueno, vamos esperando, me falta el centro todavía. ¿Vos te crees que yo voy a dejar? Ay, espérate que acá estoy tan mal acomoda. Ay, a ver, espérate. Tomatito, quedate tranquila que queda guardado en historias y después lo subimos a Ayoto. Ay. Creaciones, catalinetas, no sé, no sé. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ¿nos vamos a dónde ahora? Ah, pará, me están haciendo una buena pregunta acá. Sí. Fia Alves Méndez me pregunta, ¿cómo sabemos que un pincel es bueno a la hora de comprarlo? Pero, bueno, miren, ven este pincel, lo mojan, miren la punta que hace, ¿ven? Un pincel de mala calidad, por lo general, en el final tiene algún pelito que se sale, tiene algún corte mal hecho, tiene sus detalles, que si ustedes lo miran bien, lamentablemente hay un dicho que tenemos los pintores que dicen, hay que chupar muchos pinceles. Bueno. Pero es cierto, uno, ¿qué hace uno? ¿Por el pincel de chicas no querés un buen disciplinado? Esa cosa. Pinceles, dije pinceles. Por favor, chicas. Pero uno, realmente, no lo tiene que hacer en la artística, pero si usted se da vuelta, el señor que vende, la señora, así. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Así con su mamá. Y el pincel forma puntita. Bien. Es un secreto que tenemos... Ya la veo la chica chupando pinceles y despedite. Ustedes díganle al señor de la artística, ¿eso qué? ¿Puedo chupar el pincel, señor de la artística? El señor es que no sabe cómo también de la chica. Vamos a terminar la flor. le voy a dar los toques de amarillo. ¿Qué es eso? Por amor de Dios. ¿Ven que me estoy... Después, ven por qué esas fotos que estamos muertas deprisa. Bueno, por eso lo hacemos. Bueno, pero mientras... Pero no, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no tengo mucho... Voy a usar el Daki. ¿Por qué? Porque ya puse un amarillo suavecito abajo y este, ¿qué vamos a hacer? Miren, así a lo bestia. Meto pintura. Y no me hago problema de que quede con relieve, ¿ven? Ahí. Ahí vamos, miren. Los estoy sacando hasta de la tapa. Fíjense que ya esto es como en casa, peor que en casa. Me senté con dos de pincel. Esto va a quedar. Ay, no. Yo después voy a tener que decir mi mamá me enseñó a chocar pinceles. ¿Te das cuenta? A ver, ¿te enseñó o no te enseñó? Sí. Bueno. Una buena madre enseña todo, chicas. Ay, Dios. Pero es verdad. Basta de rapar. No, yo les voy a decir una cosa, sinceramente. Yo empecé como publicista hace muchísimos años. Las chicas no habían nacido. Y el dicho, porque trabajaba con grandes ilustradores y todo eso, que fueron los que más me enseñaron. Y ese era el dicho de la sala de arte. Porque antes las salas de arte, en las agencias de publicidad, no estaban llenas de computadoras. Estábamos todos con pinceles. No, no, no. Te voy a contar la historia. Ay, bueno. Hay que contar la historia. Ahí, en esa agencia de publicidad, mi madre conoció a mi padre. Es verdad. Mi padre era su jefe. Y ella, crepadora. No, no, yo era... Se encalchó al jefe. Ah, no sé, Martita. Padre, porque aparte mi mamá era jovencita. Iba a hacer un chiste, pero mejor lo de reservo para después. No, yo les voy a contar. Para cuando cortemos y lo hago. Éramos los dos. Yo era... Él era director de arte y yo era pasadora, se llamaba en ese momento, que era, ¿cómo les puedo decir? Pasar en limpio las ideas de los creativos. Que eso a mí me dio mucha escuela, porque les comento a los que estudian publicidad ahora que todo es computación. Nos da mucha... A mí me dio muchísimo manejo de los pinceles, porque había que hacer todo perfecto, había que hacer, trabajar letras, trabajar un montón de cosas. Entonces, ahí aprendí muchísimo. Y encima, bueno, me terminé casando. Así que, ¿qué quieren que les llamara? Y de ahí salió esto que tenemos acá. Y de ahí salió esta cosa que tengo acá al lado, que bueno, que viene a contar mi vida privada. Escuchame, acá me están haciendo una pregunta. ¿Qué número de pincel uso para hacer las puntadas de las hojas? Así lo chupo y uso uno bueno. Decirle que puede chupar un número tres, un número cuatro, un número ocho. Tiene que ir probando. Hasta los pinceles guifantes hacen cosas finitas. O sea, cosas lindas. Vos andás chupando pinceles por la vida y fíjate cuál te queda mejor. Esto va a quedar después en YouTube, va a trabajar para la posteridad. La clase de cómo chupar pinceles. Así. Y vos vas a ser la profesora pinceles y chupar pinceles. Ya mis alumnas se los digo. Y lo hacen. Así que no puedo decir nada. No puedo decir nada. Vayan por la vida chupando pinceles a ver cuál es el que mejor les va. Vayan dando alguna sonrisa. Claro. ¿Qué te puede pasar? Basta. Basta porque iba a seguir. Mejor me callo. No sé qué te voy a decir. Basta. Yo vine a pintar. No me tienen de la lengua. Basta. Basta, basta. Porque yo iba a derrapar mal recién. Y dije, mejor basta. Bueno, yo les voy a decir. Mi taller es así. Funciona. Acá una chica con cuenta dice yo vendía cositas para repostería y una señora me probó la espátula de goma para ver si tenía gusto a goma. Así que lo del pincel va. Ya, lo del pincel. Hay gente chupando espátula de goma. Imaginaste que se chupe un pincel. No me sabe eso. No, no sabe. En cada rubro. ¿Ustedes se describen? ¿Qué es todo para todo? Y bueno, pon el metálico. Y también prueba. Bueno, basta. Stop. Si no quieres, mirá. Si no querés, Agustina, si no querés que derrape, basta. Agustina, me trajiste para pintar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo esta flor todavía no la doy por terminada. Me falta un detalle. Pero quiero pintar. No, pará que el no me da. ¿Vos no sabés lo que tiene el problema? Estoy poniendo con la nada. Pensaba que están haciendo. Señora Banana Nap, como siempre, está. Chupe, chupe, que es trabajo, decía la gran coca. Así que está el cual. Me muere. Ay, Dios mío. Basta. Basta. Voy a andar. Ahora estoy con el angular. Basta. Ese no se chupa. Ahí está. Bueno, no sabemos. Ya salimos del tema. Este, a ver. Este fue buen agua. Mami, ¿con qué flor te ayudo? Con la, ¿quieres hacer la blanca? Que es así como la más visual. Y yo te hago esta. Ay, dale. Esa y aquella. Así te pongo nuestra. Salgamos de este momento. Talgamos. Después sí. Por amor, vamos a Dios. Salgamos de aquí. Ya. No sé, nunca sé cómo llenamos. Miren qué linda que se ve de lejos la flor. Quiero el huevo frito pintado. Hay huevo con el huevo frito. Esperen que pienso acá. Voy a hacer el ácido. Martita ya trajo un cuadro. Les voy a mostrar. Terminado. Me pindé el pelo, me parece. Sí puedo. Ahí está. Como para que vean, más o menos. Acá tenés pujado. Estos dos traquitos están pujados. Saben que yo voy a mostrar. ¿Es del pelo? No. Y si tenés el pelo pintado, tenés. No, sí. No, no, sí. ¿Ese me da? Gracias. ¿Qué querés? Este panalá. No, quiero. ¿Panalá, no? Toma. Esperate, porque no tenemos acá. Dicen que en dos segundos nos va a usar el pasto. Como siempre. Vamos a sacar el panalá. ¿Qué te parece? Me parece genial. Vamos a sacar el panalá. Ahí va. ¿Qué van a hacer ahora? Ella va a pintar la panalá y yo voy a pintar la celda. Espera, poné papel debajo por si hacemos un lío. Sí, igual con una lijita. Si se le llega a manchar un poquito. Sí, no pasa nada. Siempre recurran como goma de borrar a la lijita. Vamos a limpiar mesa. Ahí está. Bueno, volvemos al trabajo. Sí, volvamos. Basta, va. Seriedad. Seriedad. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Tengo el marfil. Vuelvo a tocar marfil. Y voy a ir preparando el pétalo que voy a trabajar. Ven que apenas le doy un toque. Fíjense que tiene un poquito, ¿ven ahí? Un poquito del fucsia. No me importa nada. ¿Nada le importa? Estoy así. Hoy estoy así. Hace un tiempo que estás así, digamos. No, 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 no. Sí, no, señora. Súper señora. No derrapemos de nuevo. Día L, basta con tus preguntas. Te lo pido, por favor, que nos haces derrapar. ¿Qué estás? ¿Qué pregunto? Te sigue preguntando cosas del miniserie. No, no, ya está, ya está. Basta, basta. Ya está. Ahora hablemos del huevo frito. Claro, hablemos del huevo frito ahora. Claro. Pasemos a otro tema. Ven, vuelvo a hacer lo mismo que con el otro, pero esta vez estoy usando... ¿Qué estoy usando? ¿Qué me preguntaron? Artic Blue. Perfecto, sí, porque el oscurito, el light blue, lo vamos a usar después. ¿Ven? Yo empiezo... Esta es la tentada. No, no, no. No, no, no. Abriste una puertita. Abrí una puertona. 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 No se puede cerrar. Me preguntan acá, qué belleza del cuadro, pues les mostré el cuadro mientras ustedes charlaban. ¿Va a sorteo o para ganarlo hay que ir a chupar pinceles? Eh, lo segundo. Venga a chupar pinceles, señoras. Hacemos un concurso de chupar pinceles. A ver quién le queda mejor. Y... Chica, Dios mío. Espero que no haya mucha criatura mirando porque estamos hablando solo de pincelos. ¿Está claro? Cuando lo suba a YouTube voy a poner... No apto para menores. No apto para menores. Chica. No, chica, estamos hablando de pinceles. Qué onda. Claro, claro. Por favor. Ay, qué linda. ¿Ven? Estoy dando. Este... Mirá, mirá mi flor para que vos digas que soy el novio. Mirá, 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 mirá Agustín. Ay, perdóname, ¿vos qué te pensás? ¿Que yo no aprendí de todo esto? No, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo he crecido viendo a esta señora. Ay, me encanta aparte con el... ¿Qué estás? ¿Con azul o con...? Ah, con el Arctic Blue, ¿no? Estoy con French y con Arctic. Y ella mamá también. No, yo... No, sin French. ¿Y ese te va a quedar lindo también? Con el Skype. Con el Skype. Darme unas pinceladas, unas pinceladas de Skype. Sí, madre. No sé ni lo que digo. Me dejaron así como... Nunca pensé, nunca pensé que íbamos a terminar en esto. Que íbamos a terminar en esto. Estas son las cosas que por ahí... Nos llevaron, nos fue llevando de vivo, ¿eh? Bueno, no se nos ocurrió, no se trasfueron las preguntas. Nosotras, cuando hacemos el programa, trabajamos muy así, con este tipo, pero no sale... Claro, esto pasa todo atrás. Se edita. Como acá no se edita, sucede. Claro, ese es el problema. Esto es un vivo. Esto es un vivo y, la verdad, yo estoy acostumbrada a que editen. Entonces, me largo. Claro, no, si nos reímos mucho. Cuando se graba, uno se riega mucho. Es que está bueno de trabajar y reírte. Está bárbaro. Y más si trabajas con tu madre... No hacer todo tan solemne, obvio. O sea, vamos a ver, al principio nos costó encontrarle el ritmo al trabajo, a ponernos de acuerdo, porque obviamente no somos parecidas en absolutamente todo. Compartimos la misma pasión y nos encantó laburar juntas una vez que encontramos ese código. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, para contarles a las chicas, ¿cómo fue que empezaron a trabajar juntas? ¿Cómo se dio? Contale vos, contale vos. Estabas vos. Puesto yo, sí. Me acuerdo que me llamó Verónica Rondinoni, que es la supercapa de Magic, un canal que pertenece a la IMC, para hacer un programa. Y me dijo, vos tenés más conocimiento de las colegas que tenés, de con quién te sentís cómoda trabajando, decime y formamos un equipo juntas, y se va aconsejando. Y le digo, mirá, vos te tengo que decir en quién re confío trabajando, en con quién me siento cómoda, en mi mamá. Claro. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Sí, porque a veces, la verdad que recomendar a una persona no es súper fácil. Si bien tengo un montón de colegas hiper talentosas, me pareció hasta acopada la idea de decir el programa Madre e Hija. Y así surgió, así empezamos. ¿Cuántos años hace ya? Y aquí ya llevamos tres temporadas. Tres temporadas. Tres temporadas. Sí, hicimos decoración creativa. En la última se sumó by chalk. Y la última que te decora con tus manos, en donde Oh My Choc nos auspiciaba también en el programa, que estuvo genial. Y la verdad que descubrimos una pintura que nos saca de todos los ríos, porque fíjense que tanto podemos pintar muebles, podemos hacer pátinas, podemos hacer lo que se buscante y encima podemos decorar. O sea, podemos hacer pintura artística. Así que tenemos Oh My Choc para... Y si quieren chupar el pincel con Oh My Choc no les pasa nada porque no es tóxica. O sea... Ahí está. ¿Qué pasa a veces, eh? Yo les voy a decir, cuando chupen el pincel no chupen el pincel. Claro. ¡Basta, Marta! Ya habíamos salido. Ya salimos de ahí. ¿Por qué siempre retoman? Pero por qué estamos tóxicas, pero... Escuchame. Bueno, pero no está mal lo que estamos diciendo. Si no tenés un pincel con secante de cobalto o tenés un pincel con trementino, que es bastante feo y es tóxico. Y es tóxico. Uno tiene que cuidar la salud de la gente. ¿No? Digo. Y sí. Bueno. Miren el... Hermoso. El huevo frito como cambió. El huevo frito. Usé blanco, o sea, doy bases blancas, usé un poquito de Arctic y me encanta el Sky. Yo, el Sky para mí es como... no sé qué decirles. Mi casa, en realidad, el living de mi casa... ¡Ay, mi Dios! Porque tiene siempre algo que acotar. El living de su casa es íntegramente Sky. Sí. No, tiene un poquito de verde agua. Ay, queremos ver fotos de eso. Pero, sí, sí. En el Instagram de esa, que ahora lo va a poner muy en funcionamiento... Sí, lo voy a poner en funcionamiento. Porque soy vaga, chicas, disculpen. Es que a veces soy vaga para esas cosas. Bueno, pero ahora no. Sí. Ahora de a poquito va a empezar y van a ver si les va a ir mostrando todo lo que tienen en la casa, que ahí tenés material para mostrar, pero a morir. Sí. Y casi todo con lo macho, la verdad. Sí. Ay, mira, acá Sole Balcarce nos dice, chicas, me duermo todas las noches mirando sus videos de YouTube. Esperamos que no tengas pesadillas. Vamos, chicas. Muchas gracias. Gracias. Yo la verdad que también me duermo con mi voz, porque me aburro de escuchar. Acá me preguntan si va a haber una nueva temporada en la tele, si ya saben. No sabemos. Bien. La realidad es esa. Estamos ahí en veremos todavía. Esa mamá es una genia y vos vas por el mismo camino. Siempre fue un placer verlas. Hablo desde Uti, bueno, hermosas las dos. No sé qué será Uti. Utilísimo. Ah, utilísimo. Ay, Dios. ¿Quién es? Claro, ¿cómo se llama? Péguenme. Mavi Gómez. Mavi Gómez. Gracias. Gracias, Mavi. El huevo frito era de boca, decían. Ay, te das cuenta. No, pero ya con el Sky le cambiamos la onda. Ay, chica, basta con la piedra. Tiramos la piedra y solamos. Basta, basta. No leo más de los pinceles, chica. Basta, porque yo no. Basta, chica. Yo derrapo. Les juro por Dios que me estoy aguantando. No saben. Yo se conozco mucho y ya lo sé. No saben cómo. ¿Vos no sabés de la que estamos afando, mamá? Sí. Sí, ya sé. Se está conteniendo, pero tiene un bozal. Sí, no, no, no. Use su bozal porque estamos que después... No, no, no saben cómo me estoy conteniendo. Malán. Ni que nos va a arreglar. Yo quiero decir que esto lo está mirando Lili de la oficina. ¿En serio? No, no, Lili no lo vio. Y cuando escuchó, porque pasó por acá. No, no, no se vio correndo porque se hubiera hecho callado. Y escuchó de chupar pinceles y nos miró y siguió de largo. Ah, bueno. Así que no se viste. Ay, no. Ok, ok. Bueno. Me guardé, bueno. Pero después de todo, la técnica es buena, ya les digo. Bueno, miren cómo estoy usando oro. Acá, Día L quiere que le dediques un pétalo para ella. Me muero. A ver. Descále. A ver, no, le tengo que dedicar uno que me quede muy lindo. Va a ser este. Muy bien. Este me está cayendo muy simpático. Vamos a darle. Este es para vos. Acá Eva dice, Marta, que ella te insiste mucho para que uses Instagram. A ver, Eva. La luna tuya. Eva, Eva, sí. Tienes razón. Eva, sumate acá. Te voy a hacer caso, Eva. Sumate al grupo porque yo estoy que ya me estoy agotada. Te voy a hacer caso, Eva, porque ella sabe mucho. Vos sabés las cosas que... La verdad es que me va a... O sea, yo aprendo mucho en el taller... Espérate que nos banchemos. Mirá, estamos haciéndole acá. Yo aprendo mucho en el taller a usar las redes porque, claro, las chicas jóvenes, ¿qué hacen? Me enseñan porque yo empiezo... Ay, chicas, se me trago el celu, me pasó esto, me pasó aquello. Y entonces me empiezan a enseñar y de paso les pregunto. Y, Martita, si no me prestás el redondo, estoy frita. Toma, traje muchos. ¿Me pasás uno a tomar redondito? Lizzie me dice, te contenés en el vivo. En persona no decís cualquier cosa. Y, bueno, Lizzie. En alguna parte se tiene que contenir. Porque si no sería como una complicación. Sí, sí, me contené. Mirá, todos tenemos un lado mal hablado. El que diga que no, realmente es un mentiroso. A ver, porque... Acá, Paola, te cuento. Me enganché recién el banquito, le pusieron pintura solo o antes que pasaron algo. Primero le dimos dos manos de váter. Después lijamos. Igual yo lo que fui haciendo, fui sacando fotos del proceso previo a todo esto. Y después las voy a subir para que puedan verlo. Ven yo para poderle dar el pincel. Ay, mirá que hermoso. Mira, hija. Estoy usando un pincel liner. Pelo largo, ¿ven? Perfecto. Es un pincel redondito que tendría que haber traído un poquito más grueso. Pero bueno, no importa. Nos arreglamos con lo que hay. Ese también se chupa. Sí. Ay, Melissa, qué fagó. Fue Melissa. Yo digo la verdad nada más porque... Bueno, antes de que pregunten las chicas yo ya me adelanto. Sí, también, también. El liner es el que más se chupa. Sí. Porque es muy finito, entonces hay que... Acá dicen, de Creaciones Catalineta, dice, tendríamos que juntarnos en una linda tarde de té y derrapar todas juntas. ¿Sabes lo que puede llegar a salir de eso? Yo les voy a decir, he tenido que salir a la calle porque creo que perdí a la respiración de la risa. O sea, cuando me reúno con alumnas, con amigas y qué, muchas veces siento que me voy a morir. Porque me empiezo a reír tanto que digo, bueno, si me tengo que morir así, bienvenido sea. Pero viste cuando es... Sí, sí. Derrapar es derrapar. Y es reírse mucho, que está bueno. Ah, y está conectada Maru de Felisa Anunciata, que nos hace unas velas divinas, da unos workshops para hacer velas hermosas. Bueno, en la expo estuvimos exponiendo las velas de Maru. Ay, qué lindo. Amo las velas. Sí, amo. No sabes, mami. Dentro de la ambientación estaban las velas de Maru, que son hermosas. Y yo no pude ir a la expo porque trabajo los sábados, que es un día... Yo a vos, Maru. Y el domingo teníamos un cumpleaños familiar de 86 años, al cual uno no puede faltar. Así que estuvimos de cumple de una de mis tías y no pude ir a la exposición, que me encanta ir siempre. En abril vamos de nuevo. Sí, sí. Creaciones Catarineta, teropio, por favor. Basta. Por Dios y la Virgen, en creaciones Catarineta, por favor, que acá no hay contención, no tenemos red. Basta. No, no, no podemos porque después nos van a sacar de las redes. Tenemos, ¿cómo es que se dice? Tenemos un... Un portal legal. No, una trayectoria que cuidar, ¿cómo es? No sé. No sé. Tenemos una trayectoria que cuidar. No, no, bueno, no importa. Tenemos una imagen que cuidar. Sí, bueno. Cuidemos un poco la imagen. ¿Cómo va viendo? Acá me dicen una alternativa. Marta, ¿ver? Mira, acá me dicen otra, en vez de chupar, la que no quiere chupar pinceles, Lucila nos dice que una alternativa es pasarlo apenas, muy poquito, por jabón blanco de la ropa y después lavarlo. Muy bien. ¿Ven? Ahí tienen una un poco más... Claro, para que quede más rígido. Perfecto. Con el jabón. Puede ser jabón blanco o jabón de tocador también, ¿eh? Sí, también, también. El jabón lo que hace es dejarlo rígido y antes de usarlo lo pasan por agua. Lizy, basta, Lizy. Stop. Me quieren hacer derrapar, no lo van a lograr. No lo lograrán. No, no, paren, por favor, gente, es peligrosa. Chicas, yo soy una señora mayor, estoy por jubilar. Yo sé con quién estamos tratando aquí a la derecha, ¿eh? No, lo lograrán. Te lo ruego. No, 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 vamos a hacer... Bueno, Colibrí, quédate tranquila porque el vivo queda guardado en historias, igual después vamos a subir la foto final, ahí voy a poner qué colores utilizar, sobre técnica mucho no voy a poder hablarles, van a tener que ver el vivo sí o sí porque es medio difícil hacer el posteo, pero por lo menos ahí les va a quedar la info más importante. Acá le estoy dando... No es mi placer usar este pincel finito, les voy a ser muy sincera, pero bueno, como Agustina está usando el otro, yo se lo presto con todo mi... No, no, te lo presto con todo mi corazón porque sos mi hija y te quiero y yo me voy a joder con este pincel finito que me está dando. Miren qué lindo que está quedando la combinación de colores. Y fíjense lo que hace un pincel fino, ven la diferencia del redondo, las líneas son mucho más... iba a decir delicadas y me fui... Che, bueno, queda mal, eh. Miren cómo... No, no, pero no me gusta, miren cómo se arregla eso, ven, ahí, y lo dejamos ahí manchadito que quede una sombra en el pétalo que me gusta. Ahí está, listo. Por más vivos así nos dicen. ¿Vieron cómo se arregla? Bueno. ¿Podemos hacer un viernes a la noche con unos drinks? Claro. Ahí sonamos, chau. Y ahí sí, y ahí sí. Al pasto. Ahí ya, sí. Ya sería, como te puedo decir, un stand-up. Sí, un stand-up, ahí está. Stand-up. Me duele, ya no sé si lo que digo. Basta, basta. Stand-up. A ver, vos no me critiques más, Agustinita, porque... A ver, yo me voy a alejar un poco para que vayan viendo cómo se... A ver, que ven de lejos. A ver, que ven de lejos cómo va. Hermoso. Chicas, ¿qué les parece si ya pueden ir haciendo un pétalo? Claro, una hoja, perdón. Así las liberamos. En este mismo momento. Y seguimos, va, seguimos. Aramos dijo el mosquito. Ustedes siguen. Bueno, yo les cuento. Acá voy a poner lemongrass. A ver. Voy a volver a poner el sky, que me encanta, porque son combinaciones que quizá no se atrevan a hacerlas, pero hagan combinaciones de pintura. Combinen las pinturas porque es muy lindo. Vamos a poner un poco del vainilla. Ven, yo me voy armando mi paletita. Ay, qué linda la combinación. No se me hubiera ocurrido nunca la combinación del lemongrass con el sky. Ay, es hermosa. Hermosa. Ahora vas a ver. Vamos a poner un poquito de cibulet, por si lo usamos, porque ya les digo, es todo por. Yo creo que voy a usar todos los colores. Pero, y vamos a poner un poquito del marfil que anda acá. Ven, es bueno que ustedes se vayan armando las paletitas. Pueden usar, no importa, no pasa nada. Pueden usar las bandejitas de telgor, pueden usar un plato de la cocina porque después... Sale. Sale, lo rascan un poquito y sale. O sea, en mi casa es así. Pasan muchas cosas con las pinturas. Mi mesada de la cocina a veces está llena de pinceles limpios, de stencils, de humo. ¿Vale? Esto que es muy importante. ¿Usaron sky para las flores celestes? Sí, usó sky, arctic blue y french blue. Y acá voy a poner también dark blue. A ver, vuelvo de nuevo para allá. Que el dark blue para los oscuros es genial. Entonces, volvemos a hacer lo que hicimos antes. Voy a pintar una aguja. Le vuelvo a dar el de mojadas. Claro, porque lo tenés que hacer mojado sobre mojado, ¿no? Claro, me gusta más trabajar así. Sí, sí, es mejor. Es como que la pintura se va amalgamando una con otra. Miren, voy a tocar un poco de dark con un poco de amarillito. Daki es este, ¿no? Sí. No, ese es el vainilla. Es el vainilla. Entonces, le voy a poner por acá los oscuros. ¿Por qué los oscuros? Porque quiero que esta hoja se meta debajo de la flor. Entonces, para que se meta debajo de la flor, ¿qué tiene que pasar? Le tengo que dar sombra porque este pétalo le da sombra a la flor. Así que, aunque ustedes hagan pintura así muy a mano alzada, hay cosas que en la pintura se tienen que respetar igual. Que es los volúmenes, digamos, y los planos. Entonces, ¿ustedes qué pasa? Cuando quieren mandar un pétalo para atrás y está debajo de un... Perdón, una hoja para atrás y está un pétalo cerca, ustedes oscurecen la hoja y solita se va para atrás. Entonces, ahí le puse el oscuro. Ahora voy a empezar a dar pinceladas así. Miren, vamos a hacer para que seguían bien. Esta sería la nervadura de la hoja, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dar pinceladas de afuera hacia adentro para que la hoja tome forma y no me quede como una hoja tiesa. ¿Ven? Voy haciendo ahí. Sin miedo. Esta hoja la vamos a pasar arriba de la flor, o sea que le va a ganar un poquito al pétalo para que quede más armonioso. Aparte, lo lindo es que se van fundiendo los colores. Entonces, si te equivocás, volvés a fundir. Vuelvo a pintar arriba. Claro, queda bárbaro. Como con el óleo. Exactamente. Lo único que hay que pintar un poquitito más rápido que con el óleo para que los colores se sigan fundiendo y no se sequen y un poco más lento que con el acrínico. Te da más tiempo. Bien. La pintura, o sea, un macho nos está dando más tiempo de secado como para que nosotros podamos seguir dando retoques. Que eso me encanta porque son cosas que uno va descubriendo a medida que trabaja. Y sí. Tiene un secado rápido, pero me permite trabajar y fundir. Quedan muy lindos. No, queda hermoso. No sé qué hermoso que se ve de acá. Los fondos en degradé, ¿no saben lo lindos que quedan con rodillo? Ah, ¿sí? Y laoma y chop. Muero, yo hago muchísimo. Trabajo muchos cuadros con fondos en degradé. Primero trabajo los fondos y después aplico las figuras arriba. Entonces, qué linda que se ve la profundidad con el azul. ¿Qué azul estás usando? El dark. El dark. Me encanta el dark, ¿eh? ¿Ven? Y ahí, fíjense cómo dejo que un color se funda con el otro. Entró el sky también, que uno dice una hoja celeste. Sí, una hoja celeste, ¿por qué no? Y vamos a meterle un poco del simuleto. Mirá. Mirá el brillo que le da. No, no, precioso. ¿Ves? Ahí va. Ven que hice unas mezclas así como un poquito loquitas, pero quedan bárbaras. Y ahora vamos a agarrar el pincel. Y pero las hojas tienen distintas tonalidades. Sí, obvio. Vamos a prolijar un poquito esta zona. Y después, vos estás usando el redondito, vos después me lo pintás. El liner, el liner finito, finito. Bueno, ahora vamos a usar un poco el redondito. ¿Dónde lo dejaste, hija? Miren qué mismo. Vos lo ve lo que está haciendo August. Acá. Muy bien. La flor de agua es espectacular. Ah, hermosa. Ahora querés quitar el liñado, uva, allá. Ah, vos querés hacer el liñado. Otro, 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 para ayudarte. Esperá que termino la hoja, así te paso la posta para este lado. Ven, ahora agarro un poquito de sky. Ese es el otro pincel. Sí, ya estoy con el redondo otra vez. No quiero ni hablar de este pincel. No. No lo nombro. O vimos el tema. Basta. Estoy con el pincel redondito. Señoras. Que está... Y ya estoy... Ahí está. Qué lindo que queda. Ven, y vamos. Está re tranquilo. Sí está re tranquilo, porque no está la otra dinamita. La pequeña heredera. Y bueno, cuando los chicos se juntaban, tienen que jugar. Obvio. Es así. A mí llegan mis nietos a mi casa y me la dejan, pero Dios mío, parece que... Acá me dice Díaz L, qué bien que te sale la nervadura finita, me cuesta hacerla toda igual. ¿Está cargado el pincel? El pincel está poco cargado y la presión es pareja. O sea, lo que usé fue un pincel angular de canto. Entonces, vos qué haces. Cargás con poca pintura. ¿Ves? Ahí. ¿Y qué hago? Pongo el dedo en algún lado, porque el tema es la presión que ustedes usen para pintar. ¿Ven? Y lo que pasa es que si ustedes no presionan demasiado, el pincel no se aplasta y no salen las líneas gruesas. Claro. Entonces, tiene mucho que ver la presión del pincel que ustedes estén usando. Yo siempre, fíjense que yo estoy con el dedo al apoyado. Tienes el apoyo, el punto de apoyo. Porque eso me da que la mano no pesa. Claro. Entonces, al no pesar la mano... Y aparte te ayuda mucho con el pulso. Exacto. El tener apoyado algo. Y la falta de peso hace que las líneas salgan mucho más finitas, más cuidadas. A mí me encanta pintar. Les digo la verdad, el liner para mí es uno de los pinceles que más amo. Yo sé que la gente a veces los odia un poquito. Pero... Acá dicen, cuando sos genia, sos genia. No, no. Es que tiene mucha práctica esto, chicas. La verdad, he practicado mucho tiempo muchas cosas para que me salieran. Yo les aconsejo que trabajen, que practiquen, porque les van a ir saliendo. Nadie nace sabiendo y hay que practicar y trabajar. Para mí es la única. Believe in Magic. Sí, lo dejamos guardado, que hay tranquilos que quedan historias. Y después lo subimos a YouTube también. Muy bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la hoja? Tomo otra vez el dark blue. Le puedo poner un poco de el lemon grass para que no sea tan violento el color. Y lo que voy a hacer es así, a mano muy descuidadita. Le hago ahí unas líneas, porque no quiero que sea perfecto. Esperá que tengo un pelo en el ojo. Ah, ahí está. ¿Ven? Vamos haciendo ahí. Acá dicen que sos una genia, que quieren más vivos con vos. O sea, te están limpiando, Agustina. No, no. Lizy, sabelo. No, chicas, yo. Acá te mando un besito, Agustina, Lizy. Desde Entre Ríos dicen que te están mirando fascinada. Ahí vamos. ¿Ven cómo va quedando esto? Ahora, vamos a usar el uva, que no sé, ¿lo tenés vos a vos ahí? Sí, no, por favor. ¿Hay alguna otra uva por acá? No, tenés vos. Le voy a sacar un poquito de uva, Agustina. Acá. Estoy cargando el liner. Aguadita la pintura. Ahora, si ven, estoy haciendo un punto tinta. Fíjense. Punto tinta, ¿qué le llamamos? Agua en la pintura a punto tinta. Que el pincelito me permita hacer, ¿ven? Esas líneas más aguadas, entonces, corren mucho mejor. Vamos a mandarnos por ahí. Se nos está terminando el vivo, chicas. Señoras, ya tenemos. Ya estamos. Bueno, si quieren ir despidiéndose, porque me dice un minuto cincuenta y se nos corta. Ahí estamos, espero que hayan disfrutado mucho, la vamos a estar más seguido. Si quieren, yo lo mismo más, Agustina. No. Estamos mucho a trabajar juntas. Entre madre y hija, competencia no va, no va a existir jamás. Porque es claro que yo, lo que estoy, lo aprendí de esta mujer, con todo orgullo, lo digo, lo he mamado y creo que no me quedaba otra que dedicarme a esto, porque todo mi camino se dedica a esto. Sí, todo mi amor. Pero yo, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Ustedes aprendan de los jóvenes, porque enseña muchísimo. Capaz que no les pueden enseñar una pincelada que uno hace hace 30 años, pero sí la manera de trabajar, la manera de moverse, la manera de manejar redes, la manera del ánimo que nos dan. Así que hay que escuchar mucho a los hijos y bueno, eso, bueno, lo disfruté un montón. Bueno, gracias Marta por haber venido acá y te mandan un montón de besos, que están re contentas, que les encantó, que vengas más seguido. Así que bueno, ya la vamos a convencer para que venga más seguidito. Les muestro así de lejos, antes de que se nos corte el video, porque Instagram te corta a la hora, te dice chau. Miren qué lindo que va quedando. Así que bueno, ahora las chicas lo terminan, después sacamos las fotos y subimos el posteo con toda la info. Besitos para todas y gracias por haber estado ahí. Chau. Chau. Chupen pinceles y sean felices. Chau. Chau. Chau.